La arquidiócesis de Guadalajara determinó suspender la tradicional visita a los siete templos de manera presencial para evitar contagios de COVID-19. Se emitió un documento en el que se señalan que existía la preocupación que por esta tradición pudiera aumentar la cantidad de contagios. Es así que no se permitirá el acceso a los templos. Se realizará entonces una transmisión especial en los canales oficiales por internet de la arquidiócesis en torno a esta celebración. Sin embargo, los comerciantes de empanadas y de artículos religiosos sí tienen autorizado instalarse en el Centro Histórico durante estos días. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.